Hemos salido, va. Nuestro debut en SEA Intermediate, ¿eh? Ha venido Maurice a jugar con nosotros, oh my god Porque Karta tenía un examen Para Maurice, unas veretas para Maurice, esconde en Donut Y posamos con timing Tengo un aplauso a vosotros Tira en el chorrido ¿Puede ser? Pues media, ¿eh? No sé casi Vale, vamos a posarle, espera, espera Hacer que le posamos La vamos a posar a ver nosotros, ¿eh? Por abajo, tú por abajo ¿Estás llegan aquí? ¿Van a salir? ¡Sepinega! ¡Sepinega! ¡No, casco! ¿Vamos cerca? Vienen en medio, por medio, Donut ¡No, no, ya! El resto de... el que queda debe estar ¡Ah! ¡Buena, no, no, no! ¡Me ha dado un tiro, no, no, no! ¡Papapapapapapa! ¡Vaquero, vaquero! ¡Vamos, vamos! Tengo, tengo a Heven, ¿no? Estoy cerca de A No le gusta jugar así a la gente Vamos a entrar en rampa solo Puede que salga medio late, Zach Sí, tranquilo, tranquilo, yo tengo yo ¿Panana? ¿Te lo dejo por ahí? ¿Panana? ¿Te lo dejo por ahí? Vale, vale, deja ¿Panana? 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 ¡Grenade! ¡Grenade! ¡Laying down smoke! ¡No cruzan! ¡Flash en A! ¡Uno rápido muerto! ¡Gente A! ¡Gente A! ¡Me come en A! ¡Me come en A! ¡Estoy muerto! ¡Está en A! ¡Uno tocado en caja! ¡Uno tocado! Tiro molo, gorda yador Aguantad un momento Aguantad ¡Tenemos humo! Vas a hacer ninja ¡Lo humeo ya! Tiro molo ahí a la derecha ¡Placeo en el humo! ¡Placeo en el humo! ¡Engorda! ¡Otro! ¡Otro mi! ¡Engorda! ¡Mátalo! ¡Hay defunto en el humo! ¡Muy buena! ¡Vete, vete! ¡Muy buena! ¡Vete, vete! Hicieron una rápida... ¡Sí! Tienen poca pasta eh Vale, han tirado... Han tirado anti... anti rosa que peor Sí, le van a jugar lente al estándar ¡Eh! Han salido a medio ya, dos, tres Vale, te digo que voy Un paso en main de A, creo Yo estoy en... Pa' limpiar medio eh ¿Viene flip? Tengo uno... ¡Avisar aquí! Se me va el humo un segundo... No veo nada eh Pueden entrar B Tapa, tapa algo, tapa algo Tapa algo, tapa algo ¡Vete para cuidar! ¡Vete para cuidar! ¿Puedes? Estarán ya para ir ya a la bomba eh Era B creo Tengo flaco... Un paso main de A, creo Esa, esa, esa Esa, esa Tengo A Cuatro Tengo bombas Entran ya, entran ya Otro más en el site Lo voy a pasar eh Con bomba, espera, espera Mapa, muerto Y... Brocky, 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 Brocky Tranquís, tranquís, tranquís... Tengo una bomba Tengo tres segundos No, no Tengo que llegarme a escondido A la mía, tengo que llegarme a escondido yendo por ahí eh Yo tiro flash, espera, espera, espera Vamos a ir ¿No tiramos? No Gente rápida, gente rápida Rusiana a traer, Rusiana Avisar y flaseo No trae nadie Hop ¡Hop! Tengo un concepto aquí Tengo un concepto aquí Se van para atrás, no entran, no entran, no entran Estaban en main, se vuelven eh Estaban en main, pero se vuelven Vamos a matar al... Uno llega tarde Se irá a su base, se abrirá su base Se van por banana, tres Y uno por nuestra base Una en velas, en velas uno. Están jugando con mucha intención. Saben muy bien a lo que juegan, faqueándonos y todo. Cuidado, eh. Buena, buena. Espera, espera. La segura ya abro, eh. Que es por medio amarillo. No tomo la side. Punto. Corta, corta. Corta. Sí. Muerto. Para la ronda, chavales. ¿Tienes? Meten... Me humean para que no vayan. Pasa, correo. Sale en medio, ya. Estoy tocado, me voy... Otro, otro, otro. Me puedo quedar a tus contactos y eso. Que creen que hemos peleado, eh. Cuidado a cojarme yo otra vez. Pueden ir para ver, chavales. ¿Alguien los puede mirar? Deberíamos limpiar medio, deberíamos limpiar medio. ¿Uno en A? Me acerco yo. ¿Dos en A? ¿Dos en A? Tiran humo a media hora, eh. Creo que va a ser A, eh. Nada... ¿Puedes tirar tu humo, Moritz? Flaseo, flaseo un A. Estás solo, eh, tío. Cuidado. Me acerco. Me dejo ahí, Moritz. Vete contigo, vete contigo. Vete contigo, vete contigo. Vete contigo, vete contigo. Vete contigo, Velasco. Vete contigo, Velasco. Vero yo... Vero yo banana y tengo flash para ti, ¿vale? Medio no veo nada. O está en jungla... Ponte, ponte al otro lado, ponte al otro lado. Limpio cerca de medio, espérate. Nada cerca de medio, medio limpio. Quedo en B. Quédate cerca de Moritz, saquesito. Flaseo cuando quieras. Flaseo. 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 Oh. Tocado otro más en side. Dos más side, uno muy tocado. Estoy yendo a CT. ¿Todo a su punto? Estaban tres, sí. Tengo time, ¿tienes flashes? Está uno en parada. Uno pasó para larga, creo. Coño, tío. A ver, punto otro. Los de medio esperan. Pueden salir medio, un meo aquí. Sí, pueden salir a dos unos. Voy a parar. Aún me he dado un U desde A. Parecía el faker. Ojo B. Yo tengo control de barra, no. Uno cerca de A. Va a piquear. Vale, estoy desde aquí yo. Te puedo... Muerto. Solo es uno, solo es uno. Sí, solo el S, sí. Avanza, ¿vale? Vamos juntos ahora. Para Kevin. Para B. Voy para B, eh. Campleo B. Sí, sí, vete, vete. Una B abriendo. Cuidado. Me gustamos los dos. Vanzo, medio, rápido. Vanzo. Bueno, Banana abriendo, eh. Cuidado. Banana, Banana. Está abriendo. Medio limpio, medio limpio. Quedan tres. Uno va en larga tarde. Larga tarde va uno. Dos. Vuelven, vuelven, vuelven. Para Cueva. Vuelven para Cueva, chavales. Heaven, dos. Vale, tengo que ver. Donut ya. Donut ya. Lo dejo rea. Lo dejo plantar, eh. Está plantando ya. Tengo que no venga Donut. Se ha agorido de pateo. Mano. Bien. Hagan rota. Tenia que haber ido para tras, tío. Otro punto. presión detrás de dos puntos dos puntos presión larga le mete a piñal de side me meto a molo muerto en el side voy yo primero por la izquierda tranqui tranqui cuidado en el humo me tumbo la banana, esperate creo eh vente conmigo bócalas si podes hua hua buena 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 le pillo a ver vale muerto a uno, otro mas otro mas con revolver muerto, otro mas muerto el solo, muerto el solo no he podido colar unas velas contra m no es cerca de uno muerto 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 muy buena moris cuidao rapida moris cuidao rapida moris uno mas no pueden pasar no pueden pasar tienen molo No, no, no pueden pasar No me podes flashear al medio, ¿no? No, no, los tengo bloqueados en A Te tiro, 3, 2, 1, flash Tengo otra Tengo otra ¿Flaseas el humos aquí? Si, pidimela Me han podido con las velas Ah, no, estaba en las cajas El limpio, limpio No, una a la derecha de A La derecha de A A la derecha sigue A la derecha sigue Normalmente Karta se queda en el pick defensivo Maurice, ¿sabes? Se queda detrás O sea, en el pick de... ¿sabes? Pensé que no iban a avanzar corriendo, pero sí Ganar un 3D lobby rápido corriendo Vamos a hacerlo de medio, ¿vale? Nada, decirle lo que tiene que tirar Maurice Ya has flasheado, ya has flasheado roto No quieras Me rosean, me están piqueando aquí Me avanzan, hacia izquierda Yo no CT Dos main y uno CT Dos main y uno CT CT2 Vosotros dos CT Tienes que... Tienes que... Vosotros tenéis que tirar Donut y CT Los otros dos Yo puedo tirar... Yo puedo tirar CT desde atrás Lo puedo tirar desde la entrada Y tú tiras Donut, si quieres Tiro yo el homozete La tiburón primero y tú segundo Yo flashe, yo flashe, yo pasé los dos ¿Tiro el homozete? Pasó una gorda, no abráis, no toca Toma, no pasa nada No, no, lo saben ya, lo saben ya Donut Tranqui, 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 Shaki, tranqui Estamos bien, estamos Vamos a plantar Estoy plantando antes de la casa Dejo es que jugar agresivo Espera, espera, tira otro homozete Ya ha rehomeado Donut Vale, rehomeaste Donut Tienes que mejorar agresivo que planten la caja Tengo homolo, tengo homolo No te homolo, templo Me mataron en el humo de CT Juan, viene en retake Flashe o CT Está mal plantada, saquesito Está plantada detrás de la caja Guarda, guarda Aguantad un poco Aguantad un poco Aguantad un poco Voy a moñar Voy a tirar un buen A Vedrio, ves La haceba La hace otra Podéis colar a los mediadores Podéis colar mediadores, creo Vete para ver si podes, Saki Un pause, esto es un descontrol chavales, esto es un descontrol Yo os dejo hacer a vosotros, pero cada uno de vosotros quiere hacer una cosa diferente Y al final no hacemos nada juntos El partido no lo ganamos así Vamos a limpiarles medio como lo hacíamos en el qualifier Con el humo de cueva Vamos a limpiar medio y luego vamos a acabar todos juntos en B, por ejemplo Vamos a hacer un ejecut en B, por ejemplo, también, si queréis Y el posplan sobre todo, jugarlo bien Si tenemos una oportunidad de plantar, ellos van a jugar bien al retake Hablaos con el compañero, pedid los flashes, no os quedéis estáticos ¿Vale? Sakicito, tira tú el humo de cueva Venga, lo tiro Umo ventana, Umo ventana Morís, Umo ventana tú Vosotros peleáis cueva para medio, sí, lo acabo de explicar No, he tirado cueva Bueno, cerré un buscar ¿Vos la hacemos medio una? Está cayendo aún ahora el de medio ¿Qué haces tú que aquí Sakicito con AWP ahora? Tengo flash, eh Tira, tira Tenemos ya No, no, tengo medio Vale, dame, dame tu, 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 dame tu Molo, vale que si podés Te hay que ir para B ahora juntos, ¿vale? Tenta piquear Donut Sí, ir para B Tengo chita Venga, ya está. Tres contra... Tres contra tres. Claros. Dale Wustin en la caja, hola. Tengo humo de larga. Voy a jugar en el humo de larga. Los tres por CT, vale. Voy por cuello. ¿Tienen flash? No es por CT, saque. Ah, no, tiene humo. Está bien plantada, saque. Humo de retake, humo de retake. Ha pasado ya. Juega uno. Juega, no os pecais, no os pecais. Calma, calma. Juego yo primero. Juega, juega, juega. Vamos a repetirlo, pero tú vas con ellos. Morís, no vengas con nosotros. Ves con ellos. Tiro molo abajo, tiro piña. Voy a echar el medio. La sema medio. La sema medio. Creo que está a cuadro, creo que está a cuadro. ¿Tienes molo, saque? Para cuadro. No, mole, aguanta. Aún me ha todo raro en B. Cuidado que os pueden ver. Ya está, ya está. Vamos a cuadro. Vale, tranquis. Tiroos una vez para B. Tiroos para B si podéis. Espera, sí. Voy a tirar humo. Voy a tirar humo. He tirado humo de splita. Me he matado otra vez. Tiroos juntos para B, please. En el hueco. De B, en banana, cerca, creo. Ah, izquierda. Ahí izquierda, sí. Rapa. Voy a ir por... Rotan para B, creo. Trankis, trankis, aguantad. Muerto, muerto. Este era el de banana, creo. Rotan para B, sí. Voy a ir por... Te queda una medio y me mata. Uno puede estar en background ya. Bueno, uno en velas. Uno en velas. Tengo CT. El juego que no esté larga. Pasa para... Larga los dos. Los dos. CT y larga. Último corta, lo tienes aquí. Lo tienes aquí, corta. Bueno. Bueno. Hay que no nos sorprendan por banana. Hacemos esto de limpiar medio para luego y para B. Si nos avanzan por bien, la guía no es culpa nuestra. Escuchadme, rápida. Vale, yo tiro humo medio. Vuelto a estirar el humo de... Bueno, tiro el humo de CT ya. Vete con ellos. Morís, vete con ellos. Sí, sí, yo voy. El tercer izquierda. Lo que ato morís. Lo que ato morís, lo que ato. No, voy izquierda. Voy izquierda, voy izquierda. Vuelto arriba, atrás. Todos los juntas. Anclo templo yo. Plantamos bien. Vamos a ir para atrás, podemos ir para atrás. Calma, calma. Uno medio muerto. Si. Si. Otro. ¿Estáis? ¿Estáis? ¿Estás corto? En el donut. Ah, en nada. Siempre se va a pasar. ¿Esta o qué? Pero no hemos tocado nada. Es que rota muy rápido, tío. ¿Qué? Hacemos el ejecute de B. ¿Has explotado? O sea, la explotada de B, sí, perdonad. La explotada de B, sí. Que tú... viene detrás de mí ya, morris. Ah, vale. Lo queráis. Está cerca. Tirad, tirad, tirad. Está el torre. Está cerca. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Dos agresivos. A la izquierda. Bucheame, plis. Si. 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 Cuidado que no te puse en balanar Cuidado que no te puse en balanar, amarillo Vamos a morir la bomba Iras para B Me ha visto ir para B Dame el humo tibú No tienen cueva ellos Quero seguir yendo a B Eh, puede ser, están jodidos Vale Espera, podemos aguantar el humo ese, eh Mírame espalda, mírame espalda Písame, yo tiro largo y corto, Arki AWP Donut Tengo yo 3, mirar espalda de mientras Lo tengo yo Donde está el AWP, tío Mira donde está el AWP, tío Están entrando en B Y el AWP está en Donut Mirándome en mi india, eh Hay 3 mínimo, 2 largas y 1 corto El AWP El AWP No de fusan, no de fusan, no de fusan Bueno, eso es No tienen dinero No tienen dinero, vamos a hacer una rápida B ahora, vale Necesito que tiréis humo ventana Tirad humo ventana alguno Yo flasheo 2 a la derecha Tiro humo ventana Rápida banana Tiro humo ventana Tiro humo ventana Tiro humo ventana Es que yo tengo respawn Para rushear La seo yo doble, vale Las buenas Eh... Si, pero hay que flasheo Yo flasheo aquí a la derecha ¿Quién ha pagado? Bueno, yo Flasheo ventana Flasheo ventana Flasheo ventana Flasheo ventana Flasheo ventana Flasheo ventana Me vi estaca Ok Nada de acuerdo, me vi, eh No acerte yo Esa hace, estaba expulsionando Creo que voy a ir a farmear, eh Timo Vale Arki Otro mas Otro mas Muerto nuestro avance Cuidado la cueva, vale Cuidado la bomba, eh Voy a ir con la cueva con timing No, nada, yo tengo la bomba Buena, joder Buena, buena, buena Buena Digley Vale intentar ponerle solución a lo de medio, vale Vamos a hacer la rapida de A Si Te quedas tú en medio, Maurice, vale Una, me quedo yo en medio, Maurice Vete con ellos Yo tiro humo CT Yo tiro humo CT Se van a pasar lo de CT, vale Eh Entraer Donut Entraer Donut Tienes que tirar algo con mi Rotonda Entraer yo Una rotonda Corto CT Una cueva esperándome en medio Me escondo en CT Estas solo, estas solo Por Donut Estas solo, estas solo Por Donut Por Donut Un tipo de atrás Estoy escondido, Zac Que locura, eh Que locura, eh Minda Te han visto a ti ya, Zac Voyo, voyo, voyo Asiéntete ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tienes que spamear Rotonda algo cabrones Sino lo puedo plantar Muy, estaba desde... Muy bien, estaba ya Eh, bueno Estoy spameándole al The Donut Pero solo... Muy ganado, amigo Te ha hecho a mí, creo A ver, voy a meter un polo ahí Al fondo, los dos Gracias. Gracias.